Y tiene vitamina A, B, E y K. Este súper alimento ayuda a mantener la piel joven, suave y mucho mejor. Sube alto conmigo, amor, en inglés we go higher. Quiero que me enseñes a bailar, como tú lo haces. Si te gusta esta acción, entonces no pares. Un, dos, tres, guagua, un, dos, tres, guagua. Guagua, un, dos, tres, guagua. Mueve el cuerpo en español, en inglés move your body. Sube alto conmigo, amor, en inglés we go higher. Show me how to do that dance, just the way I like it. If you really like this song, don't let me stop your grooving out. No, 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 no. ¡Eres lo que me está! Un, dos, tres, cuacuá Un, dos, tres, cuacuá Un, dos, tres, cuacuá Un, dos, tres, cuacuá Oh, baby, I love you Baby, 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 come on I wanna funk with you tonight Baby, baby, come on, come on One funky fiesta Two funky fiesta Three funky fiesta Ahora en español Una funky fiesta Dos funky fiesta Three funky fiesta Un, dos, tres, cuacuá 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 Un, dos, tres, cuacuá